Gracias, Paula. Y sí, como lo decíamos al inicio, el 25 de agosto será una fecha clave en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, porque se va a llevar a cabo la sentencia de lo que se denomina la mega causa de la perla. Para ello nos acompaña Ricardo Carrera, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, Erick. Gracias por la visita aquí a los Estudios Unirrio TV. Ricardo es docente de nuestra universidad, pero además integra la Multisectorial por los Derechos Humanos y también la Organización de Expresos Políticos de Río Cuarto. Ricardo, ¿qué significado tiene, qué valor tiene esta sentencia que se viene el 25 de agosto por la mega causa de la perla? Bueno, podemos decir que es algo que lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Ayer un compañero de Córdoba que estuvo acá decía hace 40 años, porque efectivamente son 40 años del golpe, ¿no? Pero técnicamente, jurídicamente, hace cuatro años que esta mega causa, recibiendo ese nombre, debido a la cantidad de involucrados que tiene esta causa, pensemos que hay más de 700 imputados, 600 testigos, y en definitiva son 40, han quedado 41, los que van a ser juzgados, ¿no? Digamos, se partió de un número de 53 y han fallecido en este tiempo, en estos cuatro años, ¿no? Y bueno, decir que en este caso la vence, quizás suene a eslogan, ¿no? Pero vence la justicia la impunidad, ¿no? Porque realmente debemos reconocer que es hasta ahora único, a nivel universal, que los genocidas hayan sido sentados en los banquillos y juzgados por la justicia ordinaria, ¿no? Se da también este juicio en un contexto político particular, digo, de cómo surge, de cómo se inicia la causa, al día de hoy, que quizás ha cambiado ese escenario, ¿no? Sí, debemos decir que este juicio se debe al accionar de los organismos de derechos humanos. Yo creo que ahí tenemos que hacer el eje, ¿no? Y yo recordaba viendo algunas fotos días pasados donde las primeras pancartas o que salíamos en las manifestaciones con el advenimiento de la democracia era aparición con vida, ¿no? Era esa la consigna de ese momento, anteriormente, ¿dónde están? Bueno, todo fue cambiando y, bueno, hoy podemos decir que se va a hacer justicia, ¿no? Falta muy poco, estamos esperando y, fundamentalmente, creemos que no va a ser el final de todo. Si bien técnicamente, legalmente, jurídicamente, el día 25, a partir de la hora 15, en el Tribunal Federal Número 1 de la Ciudad de Córdoba, se va a escuchar y todos vamos a estar atentos a la sentencia, ¿no? Pero no termina allí. Hay otros juicios que también nosotros creemos y estamos convencidos que tienen que continuar. Concretamente, para esta mega causa, si bien hacemos hincapié que lleva el nombre La Perla, atraviesa otros centros de detención y también a personas riocuartenses, a personas de la región que sufrieron la persecución, siendo presos en la dictadura y también siendo desaparecidos en algunos casos. Sí, efectivamente, el nombre de la causa es La Perla, La Ribera, que también fue otro de los centros clandestinos, que en nuestro país suman más de 350, ¿no? Realmente, cuando uno dice campos de concentración o centros clandestinos, se le viene a la memoria lo que uno pudo haber visto en Asgüich, si vos podés haber visto en algún otro lugar, pero era muy difícil. Hoy creo que no, porque los sitios ya están, los sitios de la memoria están instalados en nuestra sociedad, los tenemos que seguir sosteniendo. Y efectivamente, como vos dices, Erwin, en nuestra ciudad de Río Cuarto y la región, tenemos también nuestros desaparecidos. Tenemos acá, en la plazoleta del Consejo Deliberante, un monumento que lleva el nombre Monumento de los Desaparecidos, que si bien hay 30, que no es un número menor, luego se siguió investigando los aportes de los... Los testimonios son importantísimos, importantísimos porque es como un gran rompecabezas, que uno va uniendo el nombre de alguien con la actividad, con los lugares que lo vieron. Entonces, decía que en nuestra ciudad y la región, esos 40, hoy que podemos hablar, desaparecidos, tienen identidad, tienen identidad. Acá, en nuestra universidad, el aula mayor lleva el nombre de José Peco Duartes, un no docente que trabajaba en imprenta, en la imprenta de nuestra universidad, militante social, y también los hermanos Arriagues, que ellos pasaron por estas aulas también, dirigentes estudiantiles. Y sí, realmente se hacía política, ¿por qué no decirlo? O sea, acá no nos llevaron por... simplemente, porque no... por portación de rostro. Yo creo que acá, quien pensaba en forma distinta, sobre todo a partir del golpe, ha sido la forma en que han dado esta respuesta. Y este golpe tiene que ver que a veces nos olvidamos un poco, si bien hoy estamos pensando y esperando esa sentencia de los militares, también en este golpe de Estado, los civiles tuvieron mucho que ver. Claro. Mucho que ver. Hasta ahora, ha sido muy poco lo que se ha podido hacer desde la justicia. Podemos hablar de dos nombres, de Blackier en el Ingenio Ledesma, y de Mazot en Bahía Blanca, dueño del diario La Provincia. Pero hay muchos más. Y este golpe de Estado tuvo que hacer un... Algunos autores hablan de un disciplinamiento social, ¿no? Porque para imponer este modelo económico, donde se vio desbastada la industria nacional, donde se persiguió a las organizaciones de los trabajadores, donde se desbastó el Estado, ¿no es cierto? Como veníamos de un Estado de bienestar, según los economistas, ¿no? Todo eso no se puede hacer así nomás. Primero, hay una complicidad civil, vuelvo a repetir, y también con este disciplinamiento social para poder accionar. Ricardo, en este sentido que comentabas de la referencia local, ¿cómo multisectorial están realizando diversas actividades en este marco de la sentencia que se viene? Comentanos cuáles son, qué se planifica, qué ya han hecho. Bueno, por suerte, digo, este multisectorial, donde estamos representados, bueno, la universidad a través del Observatorio de Derechos Humanos, las agrupaciones existentes, como hijos, como familiares, nosotros como Asociación de Expresos Políticos, la Federación Universitaria de Río Cuarto, la parte sindical, la CGT, CTA, y también organizaciones sociales, que venimos trabajando, quizás solamente nos vemos para el 24 de marzo, y siempre nos decimos y nos prometemos que vamos a continuar. Bueno, en esta oportunidad nos volvimos a reunir, y es que estamos organizando ya un cronograma de actividades, y te puedo decir que está bastante avanzado, nos interesa la difusión, como en este caso, la concientización, porque quizás en las escuelas o en los lugares donde estuvimos hablando del 24 de marzo, esta es la continuidad de ese 24 de marzo que le fuimos a contar a muchos, y bueno, nuestra multisectorial está dividida en cuatro comisiones, por una cuestión operativa, de logística, educación, cultura y comunicación, y comunicación, que eso es muy importante. Ya nos hemos entrevistado acá en esta universidad con el rector y el vicerector en el día de ayer, donde, bueno, estamos esperando un pronunciamiento, es probable que a través del Consejo Superior se exprese, también colabora en la, se va a hacer una emisión en forma directa durante la sentencia, y bueno, sabemos que acá hoy, por suerte, tenemos material tecnológico que esto lo puede hacer, se va a hacer en el Consejo Deliberante, se van a poner pantallas afuera y adentro, que también es bastante emblemático, hoy tuvimos una reunión en la presidencia del Consejo Deliberante, y el ingeniero Darío Fuentes, nos recordaba que una de las primeras cosas cuando ocurrían los golpes de Estado es desbastar lo legislativo, ¿no es cierto? Bueno, durante la dictadura, recuerdo que la CAD, que es la Comisión de Asesoramiento Legislativo, era la que suplía, bueno, mal dicho, suplía, ha sido que realmente invadía ese lugar que era la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Bueno, decía que desde allí nos vamos a concentrar y vamos a esperar la sentencia en la calle, al lado del monumento de los desaparecidos y invitamos a toda la población, es un día laboral, lo entendemos, que, digamos, que esté presente. De todos modos, en Córdoba capital va a ser el epicentro de esto, es probable, ya estamos en eso también, gestionando el el ir hasta Córdoba, desde el municipio, se comprometió el Ejecutivo, el Legislativo, si bien hoy hablamos con el Presidente, también otros compañeros han tenido entrevistas con los tres bloques en nuestra ciudad y ellos también se van a expresar. Y esto yo creo que es un compromiso, un compromiso público porque son nuestros representantes que se están comprometiendo en esto que va a tener una trascendencia y siempre lo digo cuando puedo, que trascienda el título de un diario. Claro. Y te adelantabas con lo que decías en esto de que también nos interpela como institución y como canal en este desafío que a través del Observatorio de Derechos Humanos nos da la posibilidad y la posibilidad concreta de poder realizar una transmisión de lo que va a ser esta sentencia histórica que, Ricardo, te pedimos que nos recuerde la fecha. Cómo no, es el jueves 25 de agosto, si hasta bien lo decías al inicio, 21 días faltan, a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Ya te digo, va a haber, se va a montar un gran escenario en Córdoba, va a haber números, expresiones artísticas y acá en Río Cuarto, quería decirte, también va a haber, se van a pintar murales, va a haber un poco que darle esa identidad a nuestros desaparecidos y es contar, ir al barrio, Pecos vivía en el barrio Fénix, bueno, que los vecinos sepan, digamos, realmente y si el León Arriague iba al colegio nocturno, el normal, que era uno de los pocos, también comentarle a los hoy estudiantes que están allí quiénes pasaron por esas aulas, ¿no? Yo creo que eso es interpelar un poco a la sociedad y estar diciendo que esos desaparecidos también tenían identidad. Muchísimas gracias, Ricardo, por el testimonio y por llegarte aquí a los estudios de Unirrio TV. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por colaborar con esta difusión. Ricardo Carrera refiriéndose a esta temática que seguiremos por supuesto con atención hasta el 25 de agosto. Aquí en pantalla libre ahora marcamos una pausa y ya volvemos.